Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de cuando me veáis. Me presento, soy Alicia Arguedas, una rover del Grupo Scout Impesa 379 de Castilla y León. Y hoy estamos aquí en las calles de Valladolid para hacer una entrevista sobre la igualdad entre hombres y mujeres y ver qué piensa la gente acerca de ello. ¿Qué significa para ti la igualdad entre hombres y mujeres? Pues que tengan las mismas oportunidades, las mismas derechos, las mismas obligaciones, todo eso. Pues tener los mismos derechos, tanto laborales como en todas las situaciones. Para mí la igualdad entre hombres y mujeres es el movimiento que consigue que los hombres y las mujeres lleguen a expresar lo que son. Es decir, no creo que puedan llegar a ser iguales, porque no hay ningún ser humano que sea igual a otro, pero es el movimiento que llega a ponerles con las mismas, ¿cómo se diría? Con las mismas condiciones, con las mismas oportunidades para que sean lo que son. ¿Y sabrías definir qué es el feminismo? ¿Concretamente no? ¿Qué era la igualdad entre hombres y mujeres? Pues para mí el feminismo es algo que tiene que estar conectado con otras luchas como el sindicalismo, el amigalismo, el ecologismo. Y es aquello que pone un poco de justicia sobre la lucha. Después de miles de años en los que la mujer ha sido un cero de la izquierda. Y es algo que, repito, está conectado con todas las luchas. ¿Te consideras que es un feminismo? Sí, pero podría ser más, o sea, con el tema del reglitorio así. ¿Crees que desde pequeños hasta ahora en el instituto, en la universidad, nos educan en igualdad? No, lo intentan, pero no. O sea, dicen que lo hacen, pero no. No, yo creo que la sociedad desde pequeños nos enseña que no, que los hombres siempre tienen más. Bueno, creo que hay algunos intentos por parte de las instituciones de educar en igualdad. Me parece que la mayoría de los intentos son una forma de lavarse las manos para decir que estamos estudiando algo al respecto. Pero yo creo que estamos rodeados de un sistema patriarcal que se ve en los medios, que se ve en los libros, que se ve en las noticias, que se ve en un montón de actitudes que nos rodean y que eso ejerce una influencia brutal sobre los estereotipos y la categorización de la mujer. Así que no, no creo que se dupe. No creo que se dupe. ¿Y alguna idea o cosas que hayas leído para mejorar esta situación? No, no. Yo creo que desde la base, en plan, en el colegio y así, hay que fomentar la igualdad, porque es que luego pasa lo que pasa. Cosas que he leído. A mí me ha gustado mucho, por ejemplo, la lectura de Simón de Beauvoir. ¿Y tú alguna vez te has sentido en alguna situación de desigualdad o que te hayan echado atrás porque no, es una chica o no, no puedo hacer esto porque no. He tenido suerte y no, o no he tenido esa sensación, vamos. Sí, y a la hora de jugar al fútbol, sobre todo, de decir, no, es que es chica, igual mejor no. ¿Alguna vez tú como hombre te has sentido desigual o alguna situación, alguna amiga tuya que haya vivido, que hayas visto? Sí, bueno, pues no sé, supongo que juntos podemos poner juegos varios niños. Hace unos meses hablaba con mis mejores metas de la infancia y todas me contaban anécdotas, entre comillas, de cómo todas son situaciones sexuales de violación. Cosa que no supieron hasta que redefinieron el concepto de lo que es violación. Y yo como hombre homosexual y joven pues he enfrentado a muchos comentarios, siempre todos desde los mismos sectores, desde sectores que abogan por el igualitarismo porque el feminismo es cosa de feminazos, pero sí he visto muchos comentarios, en mis mismos puestos de trabajo, con profesores de la universidad, tristemente con amigos y tristemente el mismo de la familia. Pero bueno, creo que poco a poco siendo educado y explicando las cosas durante el día.